para la vida regálenle un disco a toda la lanza de ese lado así es que a toda la gente bonita de este bello lugar les invitamos a bailar y a disfrutar el tema, el tema que nos dice si ustedes han hecho de esta rola un éxito más muchísimas gracias por su apoyo vámonos bailando con esta rola no queremos ver a nadie parado, vámonos no queremos ver, vámonos bailando no queremos ver, vámonos bailando no queremos ver, vámonos bailando qué ruele enero y sin pelear y sin pelear como a la grima y sin pelear lo reserva no queremos ver, vámonos bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!